Mac Pro en el picnic Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Marcando diferencias, expandiendo los horizontes Reventando la bocina, con esto el diablo se esconde Estamos propagando el nombre, sobre todo el nombre Para que cuando Cristo venga, el impío sí se asombre No tenemos miedo, ya rompimos la barrera El cronómetro hasta el cero reacciona antes de que muera Escucha muy bien lo que te dice la valera Si tocan a tu puerta es Cristo, no lo deje afuera Venieron las naciones escuchando su llamado Con palabras que edifican, liberando al que está atado No importa lo que digan, ya el precio fue pagado Somos la nueva raza por amor al que he amado Con rap de los noventa, pa' que tu voz sí le sienta Un fuego poderoso hace que el malo se arrepienta Escucha lo que traigo, lo que traigo no está en venta Aléjate del diablo porque él tu vida tienta Suelto estos versos plenos, la unión en Cristo es fuego Y ya sabemos que tenemos al Dios verdadero No tenemos un vero, lo que nosotros hacemos es predicar su palabra por el mundo entero Y tenemos un porqué, no lo voy a perder, el reino va a crecer Unidos estamos bien, el mundo va a ver, no nos pueden romper Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Andábamos solos pero ya estamos unidos Naciones unidas, le cantamos a un Cristo Serán guerras fuertes y será mi suerte Contar contigo si es regalas a la muerte Exaltando de tu amor y palabra que llevaste Gracias a todo eso así fue como me salvaste Todo será bueno si viene todo por ti A mi madre y mi familia nunca verles sufrir Si salimos a las calles y a hablarles de papá Que sientan tu presencia porque tú siempre ahí estás Respaldando al que ha ido y al que mal siempre le va Ayudando con tu gracia porque con el mal no va Y como no dejas alabarte Si seremos más fuertes aún más Si sientes que te caíste Grita Cristo vive que retumbe que no hay nadie más De Nicaragua a las naciones vengo a cambiar corazones Que me uno a este movimiento en mi nombre Adonio el instrumento Naciones unidas jamás serán vencidas Los que vienen conmigo vamos a darle duro al enemigo Todos a una voz proclamamos el nombre de Dios No hay nada que temer Él nos va a proteger Por un camino vendrán y por si te huirán Dios nos hizo un llamado Atentamente hemos escuchado De llevar el evangelio a toda criatura Como dice la escritura Somos una generación Que adoramos a Dios con el corazón No nos vamos a callar Su nombre vamos a anunciar En barrios y callejones Proclamamos al que cambia corazones Él te quiere cambiar Unidos en un cuerpo somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España es un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Unidos en un cuerpo somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el madero Latinoamérica y España es un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Esta es la unión, presta atención Diferente país, una sola nación Tenemos la encomienda, tenemos la misión Llevando por el mundo el plan de salvación Unidos para exaltar al Dios divino Ilumina mi camino y maneja mi destino Del lino fino serán mis vestiduras Ven, él romperá tus ataduras Como dice la escritura Serás nueva criatura Con su amor te cura y echa afuera la basura Te invito a no lo pienses Ven y forma parte Con fuerza levanta tu estandarte Levanta la bandera del Dios de poder Si doblas tus rodillas verás fuego descender Él te está llamando, ven y escucha su voz Si hay más frente a ti, lo partirás en dos Desde Argentina representando Esto que se llama unidad Soy el sentinela, que es Mr. Rapper Junto con los brodas de mucha ciudad Sabiendo que nos guía nuestro papá Agente de cambio de los cielos acá Sin acá disparamos pero con palabras trastornadas Y tu corazón se pueda transformar Pedimos la unión, no humano, hermano De no señalar sino levantar las manos Somos varios países de gabla hispana Que rendimos honor al soberano Y que estamos haciendo, querer ir logrando No solo unirnos en música sino un golpe dando Vamos que la unión hace la fuerza Pero solo con Jehová que nos alienta Naciones unidas, repartiendo agua y vida Máximo el hijo del rey, Venezuela y su doctrina Llegando un evangelio que a todos los contamina Con amor y cariño serviste en mi medicina Darte gloria y alabaza con todas mis energías Aquí somos Venezuela, México y Costa Rica España, Argentina y que no falte Nicaragua Somos estandarte regando palabras Esta es la unión de varias naciones Regando amor de Dios en las naciones Esta unión es para llevar bendiciones Le servimos a Dios en nuestras canciones Esta es la unión de varias naciones Regando amor de Dios en las naciones Esta unión es para llevar bendiciones Le servimos a Dios en nuestras canciones Sube el volumen de tu cocina Y escucha lo que traemos ese día Que se escucha por toda América Latina Estados Unidos, España, Asia, África Y por el mundo entero Es de la unión que nadie la esperaba Seis países unidos trabajando como una sola nación Cantando el Dios verdadero Unidos vamos a vencer, no vamos a perder Ya que la unión es el poder Departan más fortalezas y toda artimaña Del enemigo vamos a derrumar Un reino repetido contra si no prevalece Que un pueblo unido jamás será vencido Por eso hoy los unimos como un solo cuerpo Para traerte un mensaje diferente Para que lo escuche toda la gente Yo se roba, se lo invito desde Juárez, México Llámale a tu cocina y diré que nosotros somos Y ahora somos urinas Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el mar de Roo Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Unidos en un cuerpo, somos un solo pueblo Hermanos por la sangre en el mar de Roo Latinoamérica y España, un solo pueblo Unidos por la sangre del cordero Desde México, es el Gravid Eh, eh, ajá Su servidor, Chacho DVD Desde Argentina, el Sentinela Desde Venezuela, máximo El hijo del rey Desde Nicaragua, Adonis Con el instrumento Desde Costa Rica This is all I did Desde España Ramón Miranda Así es Rubás el Invicto Reacción Music Naciones Unidas La Unión Mad Pro